Y a estas fechas estamos de Marteles Largos, que es el aniversario del centro. El 23 de octubre se conmemoran los 25 años del centro. Me enorgullece ser fundadora del centro. Felicidades. Gracias. Nosotros cortamos el listón de inauguración de este centro. He tenido la fortuna de verlo crecer en 25 años. He salido solo por un proceso administrativo para atender alguna otra actividad administrativa. Regreso por segunda ocasión a la coordinación. Somos un centro certificado que nos habla precisamente de la calidad que se ofrece en el servicio y de la calidad y ética que guardan nuestros telapertes. 25 años de dar servicio a la comunidad. Se dice fácil, pero me imagino que no lo son. No, no hemos tenido que batallar, hemos tenido que luchar, hemos crecido. Somos un grupo actualmente muy fortalecido de equipo de trabajo y nuestros servicios se han ampliado. O sea, de alguna manera. de tal forma que nuestro evento de conmemoración de 25 años precisamente tiene ese objetivo, dar a conocer precisamente todo el quehacer que se han hecho en 25 años. Viene una conferencia de una epidemiología de los trastornos mayormente atendidos en el centro que nos va a permitir precisamente conocer ahora sí más puntualmente las estadísticas que me preguntabas y que de alguna manera nos va a dar a conocer cuál es la problemática social que más atendemos en el centro. Tenemos varias conferencias y talleres que apuntan precisamente a todos los profesionales de la salud mental, no necesariamente a los psicólogos. Y contamos con un taller, dos talleres que se dan a padres de familia. O sea, que no solo nosotros trabajamos en la capacitación, no solo con los profesionales o estudiantes, sino también nos interesa mucho trabajar la parte con los padres de familia. Perfecto. Esto tengo entendido va a ser 27, 28 y 29 de octubre. Sí, tenemos un taller previo el día 26, el miércoles 26. Tenemos un taller previo que es un taller de aspectos narrativos en violencia de pareja que apertura al evento, es el día miércoles y posteriormente, bueno, el evento ya en general arranca el día 27, 28 y concluimos el sábado 29. De hecho, el 29 son los talleres para padres, contemplando precisamente el tiempo que los padres tienen solo para que los padres acudan. Claro, hasta en eso estamos, para que los padres acudan. Y también tenemos una obra de teatro que le va a dar un cierre muy especial a nuestro evento, el día del globo. Perfecto, muy interesante obra de teatro seguramente. Sí, es correcto. Todo esto gira bajo el título de estrategias de afrontamiento ante la violencia. Ajá. ¿Qué hacer desde la psicología? Correcto. ¿Por qué elegir la violencia como eje central de este aniversario? Cada año nosotros le ponemos un eslogan a nuestro aniversario, precisamente contemplando una de las mayores problemáticas sociales que exista en el año. Estamos viviendo una crisis social muy importante, muy interesante, y la violencia es uno de los ejes principales que ahorita se encuentra moviendo nuestro país, no solo el país, sino el mundo en general, y es una de las crisis sociales con las que estamos viviendo. Nuestro interés es precisamente establecer algunas estrategias de afrontamiento que la ciudadanía debe empezar a tomar para no enrolarse tanto en este parámetro de la violencia, o qué hacer para poder salir de esa crisis que se existió a raíz de ser víctima de una violencia. Y que la psicología puede aportar todas estas estrategias a las personas para poder ayudarlas. Al final me imagino que esta violencia contextual que estamos viviendo puede ser el detonador de muchos problemas psicológicos y todo ello. Viene siendo el detonador de muchos problemas psicológicos. La violencia intrafamiliar es el pan de cada día, ahora ya lo tenemos en la esquina de nuestra casa, con el vecino, muchas veces en nuestra propia familia. Y la crisis, la violencia intrafamiliar, pues viene marcando mucho una problemática desde el desarrollo de los niños, desde la propia pareja y hacia afuera, ¿no? ¿Y qué conduce a la crisis y a la violencia intrafamiliar? El exterior, la economía, la sociedad misma, el conflicto laboral, el desempleo, la crisis económica. Entonces, es todo un círculo que de alguna manera, pues nos genera mucho conflicto psicológico. Y bueno, pues para eso está este evento. Durante estos tres días, cuatro incluyendo el taller previo, se abordarán estos temas desde la psicología, pero no únicamente desde la psicología. Tengo entendido que también nos apoyaremos entonces en algunas otras disciplinas, como la neurología y todo ello para avartar. Así es, claro. La neurología, el trabajo social, que de alguna manera permitirán ofrecer alternativas desde la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad que manejamos en nuestro centro. ¿Las actividades de estos tres días tienen algún costo, son abiertas al público en general, está dirigido para cierto sector únicamente? Las conferencias están dirigidas al público en general, no tienen ningún costo, no hay que inscribirse a ellas. Los talleres sí tienen una particularidad, están dirigidos a las personas que atienden la salud mental en las diferentes áreas, enfermería, psicología, medicina, trabajo social, etc. por poner algunas, y sí tienen un costo muy significativo, que obviamente el evento lo hacemos de manera autofinanciable. Entonces no hay un costo mayor, se pueden inscribir vía telefónica a nuestros talleres, aún hay espacios en algunos de los talleres. Y igual inscribirse el mismo día del evento, de la inauguración del evento, de la apertura, para poder acceder a los talleres. Otra pregunta que puede surgirles a nuestros seguidores, los talleres que van dirigidos hacia padres de familia, ¿son exclusivamente para padres de familia cuyos niños estén cursando una terapia aquí en el CESPI, o son para padres de familia en general? Son para padres de familia en general. Obviamente quienes llenan el cupo o quienes tienen los primeros lugares, pues son los padres de familia de los pacientes que acuden al centro, pero está abierto al público en general, inclusive el año pasado tuvimos que abrir un segundo taller en un segundo momento ya fuera del evento, pues precisamente para cubrir las necesidades de casa y poder atender a los que no tienen ninguna relación con el centro. Doctor, ¿algo más que quiera agregar sobre el CESPI o sobre en particular el aniversario? Pues en el aniversario me interesa mucho que la gente que atiende problemáticas de la salud mental, pues se tomara un momento por acudir a este tipo de eventos. Nosotros ofertamos eventos, conferencias, talleres, etcétera, de manera frecuente, de alguna manera pues para ir dándole principalmente a nuestros egresados, a nuestros colegas de la psicología, pero este evento es para todos los profesionales que se dedican atención a la salud mental, ¿no? Entonces, invitarles al evento, creo que se van a llevar cosas muy gratas, muy agradables, conocimientos que son importantes para poner en práctica nuestro quehacer cotidiano y pues los talleres dejan un conocimiento muy vasto, porque bueno, pues la tesitura y profesionalismo de nuestros instructores, pues habla por sí mismo. Un aprendizaje que seguramente siempre es valioso y sobre todo en nuestra cotidianidad donde tenemos que, pues buscar las alternativas oportunas para poder estar adaptados al medio que nos doy. Claro, así es. Doctora, le agradezco mucho la entrevista. A su otra, le agradezco su interés. El Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad, les da las gracias y los vemos en la siguiente entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!